Hola que tal, los saluda Tux a ti y bienvenidos el día de hoy a Rocket League señores Vamos a ver como nos va a pedir el público después de hace una semana No subía videos por las que te dice ojo a este Rocket League y coméntalo como si hubiera un partido de fútbol Así que vamos a empezar señores En estos momentos seremos el equipo naranja Contra el equipo azul ¿no? Un equipo de putos obviamente Ahí tenemos a los jugadores señores, tenemos a Capitán América A Cosmic, a Seke y a Ash Mukisten Que mamada, empezamos señores Sale los dos equipos a la cancha señores Ahí va el equipo de la pelota, va en el aire a la pelota señores El peruano sale volando por el arco enemigo Va el peruano, vamos Va la pelota, va la pelota señores Se va el equipo azul Va el auto, corre el auto Se lo llevaron Quiere ser el amigo, ser un centro, pero le sale mal el equipo azul con todos Salta el balón, pero no hace nada El balón sigue Y gol Primer gol del equipo naranja Anotó Seke Ove Vean eso, un centro de un imbécil Seke Ove va, pum, patea por error y pum, gol Comenta mi querido perro Bermúdez La verdad yo pienso que el partido México-Costa Rica es una mierda Pero perro, este es una partida de carros En mi opinión, vale verga Ok, el perro Bermúdez señores se va a todos Comentando para todos ustedes, ¿no? Ha el balón por el lado derecho de la cancha El balón sigue en el aire Ahí van los autos como locos Hay volo naranja, el azul despeja No hay nadie, no hay nadie en la portería naranja Eschmaxtecken Va por el balón Despeja hacia atrás Va el peruano La saca A media cancha, a media cancha, a media cancha El capitán americano hace ni mierda Va el peruano, va el peruano Uf, le ganan al peruano Va el balón, va el balón y gol Eschmukenten anota el segundo tanto para el equipo Comenta mi querido Alberto El golea acá en CMD La verdad no puedo creer que sigan bien esta huevada de juego Sinceramente, ¿dónde está? ¿Dónde están las felicitaciones de las chicas de Estados Unidos que ganaron el Mundial? Esas chicas están bien ricas No a estos gamers gay jugando estos juegos de auto Bueno, comentario de Alberto Bengolea En CMD Y recuerda que este partido viene auspiciado por Estacionamiento a la concha de tu madre Sí, estacionamiento a la concha de tu madre Donde pagarás el 100% de lo que gastes en el supermercado o en el mall Estacionamiento a la concha de tu madre Al costado de la juguería ¡Los hijos de puta! ¡Igol! Anotó Duquex Fabier Duquex Fabier, premio de Van Persia Anota el primer tanto para el equipo azul Le mete corazón, le mete vida Y el otro equipo dice Hay que ponernos las pilas, señores Estás cansado de que tus juguetes no aguanten muchos pilas Durazol, Durazol, Durazol Durazol dura más que las demás Partido auspiciado por la UNICEF Juega limpio Apóyanos, UNICEF Vamos con todos, dos, uno, señores La tiene Chush by Shaking Va con todo, el balón Va el peruano Eh, van desde el otro lado Va el peruano La bandera peruana Épale Corre, corre Balón sigue en el aire Nadie domina la gordita Nadie domina la gordita, señores Nadie domina la gordita, el balón Cuidado con la gordita Cuidado con la gordita Y empate Nadie domina la gordita del aire Pero vean que equipo de lerdos, men No lo puedo creer Ese balón que entra por casualidad en la cancha Va a seguir para sacarlos, pero valió verga Dos a dos Va el peruano, va el peruano No hay nitro El balón va, la gente de color azul se emociona Va el capitán América, va el peruano, no hay peruano No puede hacer nada No hay ninguno protegiendo la portería naranja Eso es increíble, men ¿Qué haces? ¡Pum! El balón en el aire Ese equipo naranja empezó muy bien Ahora está muy mal Vamos, pasenla hacia adelante ¿Qué pedo con el equipo naranja? Están la cancagando No le sale la chalaca al peruano No le sale la chalaca Va para allá Corre, corre el peruano El idiota del capitán América ¿Quién chucha aquí del capitán América? Nadie quiere capitán América Capitán América va con todos Va el señor Flow Va el peruano ¡Uf! Balón centrado López Doringa Es un pendejo Loret de Mola me la pela No sé cómo se diga, señores Se mete la política Se meten los reporteros Se meten de todos aquí Balón en el aire Vamos Dos a dos Comenta mi querido Homosexual Ay, no sé por qué carrito Yo quiero ver gente piernona Y fuerte Ay, ay, ay No entiendo la verdad ¿Cómo a los gamers le gusta esto? Eso fue el comentarista Gil Super homosexual Pidiendo gente piernona En vez de ver autos, ¿no? Por un estúpido balón Va el balón, señores Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Uuuh! La saca, señores Métele corazón Métele vida Métele todo Pues a esa patada Vamos peruano, vamos peruano Épale Defendiendo el equipo azul Queda un minuto Esto va a quedar en empate parece Agárrate que viene el peruano En la portería No quiere cagarla Ese balón Está muy travieso Ahí va Vamos con todo A media cancha A media cancha A media cancha ¿Dónde está el gol? Vetele gol Vargas Corre Vargas Métele, métele ¡Gol! Falta el minuto Cuatro, señores Vean eso Ya vamos a llamar Vargas Gol el corazón de Vargas Salta el Vargas Y auto Gol de Petra, señores ¿Cómo va el partido? Tres a dos Comenta, mi querido Otra vez Perro Bermúdez Comenta el perro Bermúdez, señores Queda un minuto La pelota va en el aire Ahí va el Van Persie Y va Van Persie No le hace nada Van Persie Queda con él en el Messi De los carros Tenemos a mucho jugador profesional acá El balón Por el lado izquierdo Va la pelota Va la gordita Va la gordita Va la gordita, señores Va la gordita Va acá Flow Que lo detenga Pelota Flotando No la cagues peruano Casi la caga el peruano Se nos va la garganta Se nos va la garganta Pero Bien Empujada Despejada de balón Pelota En la cancha enemiga Todos se pelean por la pelota Todos se pelean por la pelota Ahí va la gordita Va la gordita El peruano salta Y no la agarra Pum No se confíen No se confíen No se confíen Y es una mierda Me ando a cada rato Pañales Haggis Vamos para allá, señores Salta el balón 9 8 7 Habrá penales Que habrá en este juego, señores ¡Seinero! Mi corazón Se va contigo, balón Mis esperanzas Mueren aquí Señores Queda 3 2 1 Este partido Lo ganó El equipo azul, señores Gente, yo me despido Fiduxa Partido Así se comentan Los partidos De Rabbit League Un abrazo Los veremos Hasta la próxima Aquí sus camaradas Y bueno pues Nos veremos En otro partido La EFORITO se da bastante Y recuerda Serguinos En estas redes Homosexuales Pero me remueve Por favor Ok, señores Un abrazo Hasta la próxima Saludos Bye Así se comenta Un puto partido Adiós Gracias.